Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Expertos de la Universidad La Salle y otras universidades compartieron con alumnos, emprendedores y empresarios la importancia de dotar de habilidades a las empresas para evitar cerrar sus puertas, como lo hace el 80% de las 200.000 que son creadas anualmente a causa de mala planeación. Bajo el eslogan La Importancia de Incubar un Proyecto, este panel fue realizado durante la gira de la Red de Apoyo del Emprendedor organizado por la Secretaría de Economía con una serie de servicios y asistencias personalizadas para crear empresas. Para nosotros jóvenes es muy importante, ya que nos ayuda a poner bases, para nosotros poder crecer como profesionales y poder crecer también, o bueno, más bien ayudar a crecer a la economía del país. Los nuevos emprendedores hicieron el compromiso de apoyar sus esfuerzos en manos de expertos para lograr los resultados esperados. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.